¿Qué es la candidatura? En fin, cada uno hace y dice lo que quiere. Sinceramente, si esto en 15 días lo resolviéramos, este es el único planteamiento, sinceramente, que creo que es serio. Todo lo demás, pues, vamos a generar demasiadas incertidumbres. Una coalición de 8 o 9 partidos que piensan diferentes, algunos en contra de la unidad de España, sinceramente, es un disparate. La única persona con la que no ha hablado es con el secretario general del Partido Socialista, porque no quiere hablar conmigo. Es evidente que si no quiere hablar con el Partido Popular, yo no puedo hablar, pero yo he hablado con todos los demás. Pero, sinceramente, creo que estamos asistiendo a un espectáculo poco edificante y, desde luego, nosotros vamos a dar la talla. Sinceramente, sinceramente...